Venimos Señor, te le dices, Señor, te le dices, Padre, eres nuestro Rey, eres nuestro Padre, Tú eres nuestro Padre, Señor, bendice nuestro Señor, bendice nuestra Sina, somos Padre. Levanta tus manos y adora el Padre. Levanta tus manos y adora el Padre. Levanta tus manos y adora el Padre, no deje de alobar, de adorarte, su boca tiene que estar afirta para adorar al Rey, te amamos Señor. Levanta tus manos y iglesia, dígale a ti si es la gloria, papá. Levanta tus manos y adora el Padre, no deje de alabar, de adora el Padre, no deje de alabar, de adora el Padre, no deje de alabar. Levanta tus manos y adora el Padre, no deje de alabar, de adora el Padre, no deje de alabar. Levanta tus manos y adora el Padre, no deje de alabar.